Desde que me acuerdo, amiré a mi papá. Y siempre quise ser igualito a él. Hasta que un día, así de fácil, eso fue lo que pasó. Yo soy Scout. Dígueme, le interesará jugar para grande liga. ¿Ustedes saben que también es ilegal, mi hermano? ¿Qué cosa? Falsificado, comento. Claro, pero ahí no hay nada falso. Grave, eso es grave. La falsa, edad falsa. Tu vida ha sido una mentira. Mi amor, él es Ale, mejor dicho Aleiza. Él es gay. Sí. Sí. Me fascina la cortina, Claudita. Muy apeloso. Tienes mecanismos. ¡Ey! ¡Mueve! 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 ¡Mueve!